La pequeña Emily se recupera lentamente de las heridas en su pierna derecha que le causó un perro pitbull. Este accidente ocurrió al suroriente de Ambato. La verdad estaba bañándose en la tienda y el perro le atacaba en la piel. Es una herida compleja catalogada así porque hubo desgarramiento muscular, daño del tejido graso y de la piel. Hubo piel que ya de inicio se tornaba ya de mal aspecto, muy posiblemente ya necrosándose. Ahora la madre, de bajo recursos, recibe la ayuda de los vecinos. Incluso pidió dinero prestado al Chulco para solucionar el gasto de medicinas y la clínica. Y de ahí la clínica nos está prestando ahorita casi los 3 mil y ahí gastamos el tipo de sangre, todo. Nos mandó a comprar el tinte de sangre, todo. Ella también es sola y necesita para su estudio, para mantenerse al guagua mismo. No se avanza, usted sabe que estamos con estas crisis. En este tipo de casos, las sanciones hacia los propietarios de los perros no se cumplen. Para que nosotros podamos establecer una responsabilidad por parte de los propietarios, debemos iniciar las respectivas denuncias, es decir, demostrar cuál ha sido el daño causado. Lo cierto es que hay una serie de personas que han sido atacadas por perros de diferentes razas, donde la mayoría de dueños no asumen los gastos del afectado. No, no, quizás es el responsable, mejor salido más grosero y todo eso. En el caso de Emily, debe hacerse una nueva valoración médica. Yo tengo miedo de repente de alguna vena o algún que haya cogido, de repente no caminará bien. Su madre quedó endeudada. Los alimentos son escasos en la humilde vivienda. Toda ayuda es bienvenida. Usted puede contactarse al 098-2623-393.